No, bárbara, la verdad que no pensábamos que iba a dar esta propuesta, esta solución. No, no, muchísimos chicos, la verdad, increíble, todavía faltan muchas horas para que vengan. Así que acá los esperamos. Un poco es conservar la inocencia de los chicos a través de esta cartita, de este pedido, con lo que ellos quieren para Navidad y bueno, hacerlo presente aquí en el Paseo de Artesanos. Sí, tal cual, verles esas caritas felices, no, no, es impagable eso. Algunos no tienen, me ven y me disparan, pobrecitos, lloran, pero bueno, la mayoría no. Vienen, me traen sus cartitas, se sacan la foto, le damos la golosina y ellos se van felices. Algunos me cuentan qué es lo que pidieron, qué es lo que quieren de más y que si ya se lo voy a dar al regalo. Entonces yo agarro y les digo de que no, primero tengo que leer todas las cartas, después agarrar y acomodar todos los regalos y no, pero esas caritas es algo impagable. Anticipándonos un poco a la Navidad, ¿no? Encendiendo este espíritu que a veces cuesta tanto entre los adultos, pero los chicos lo tienen naturalmente. No, tal cual, tal cual así. Acá se decidió entre todos los artesanos de hacer esta propuesta y bueno, todos decidimos y bueno, uno tenía que estar acá y bueno, no importaba el calor, lo que hacía y acá estamos, todo sea por los chicos. Exacto, porque no es lo mismo Papá Noel en Estados Unidos en esta época que acá en Argentina. No, tal cual. Una de mis compañeras dijo que el año que viene se va a hacer Papá Noel en Bermudas.